está para venderse en lago merín este chevete diésel está en excelente estado muy bien cuidado está totalmente al día prontito para transferir quiere llevar un mecánico algo para que lo revise está autorizado que lo revise cualquier mecánico tiene enganche va con radio va con todo se toma atención se toma con auto brasileño que esté en muy buenas condiciones el contacto 099 7 9 7 0 9 2